Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la forma de conseguir el trofeo a por los desafíos, que consisten en derrotar a enemigos en todas las arenas de batalla. El juego tiene 3 arenas de batalla, pero una de ellas es contenido exclusivo de la pre-reserva, que es la arena de batalla de las artes oscuras. Por lo tanto, esta no cuenta para el trofeo y por eso mismo tampoco la he mostrado en este vídeo. Para sacarse el trofeo hay que encontrar las dos que os indico y completar las 5 oleadas de enemigos de cada una. Se pueden visitar en cualquier momento, incluso después, obviamente, de haber completado el modo historia. O sea que lo dejáis este trofeo para cuando queráis. Si os fijáis, lo que estoy haciendo ahora mismo, cuando llegamos a la arena de combate, lo primero que debemos hacer es empezar a destruir las vasijas que hay alrededor. De hecho, ya veis arriba a la derecha que sale un contador por si hubiese alguna duda. Podéis utilizar rebelio para que queden visibles, así marcadas en azul, y que sepáis dónde están. Y una vez que hayamos destruido a las 20, ya podremos entrar en la arena de combate. Bueno, como bien sabéis, si no ya lo digo yo ahora, el juego no tiene ningún trofeo ligado a la dificultad. Por lo tanto, si las queréis hacer rápido, o sea, os queréis sacar el trofeo lo más rápido posible, podéis poner el juego en modo fácil o en modo historia. Ya veréis que yo bajo el nivel de dificultad una vez que entro, así me quitaba el trofeo de encima rapidito. Estas arenas, además, son buenos sitios para farmear experiencia. Ya veréis que, bueno, son 5 oleadas de enemigos, muchos enemigos, y lo bueno que tienen es que se pueden repetir las veces que queramos. Una vez que las completemos, podemos volver a repetir la arena de combate. Por lo tanto, lo dicho, es un buen sitio para farmear experiencia. Ya veréis que os he dejado los combates acelerados, porque al fin al cabo, como os acabo de decir, los he hecho en modo fácil y, además, un manco como yo no tiene que enseñaros en aspecto de combate. Pues bueno, chicos, os dejo con el combate de la arena 1 y luego vendré el corte y os mostraré la localización de la arena 2. Cuando la completéis os saltará el trofeo. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tramas ahora? ¿Qué tramas ahora? ¿Qué tramas ahora? ¡Rebelio! 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 ¡Rebelio!